La psicóloga Ángeles May afirma que en Nicaragua la discapacidad ha habido un rechazo y discriminación que se convierte en muy alarmante, que no se puedan integrar a la sociedad. Con estos niños ha habido bastante rechazo, bastante discriminación, falta del poco entendimiento de la condición de estos niños. Es bastante alarmante para la sociedad de que aún no se pueda integrar y respetar lo que son la igualdad de derechos y oportunidades para este tipo de niños. Empezar a entender qué es lo que pasa en torno a estos niños, cuáles son sus necesidades, entender nosotros como sociedad cuáles son las necesidades de estos niños para de esta manera poder ayudarlos. No de manera directa, pero ya indirectamente aceptándolos como son, sabiendo que tienen una discapacidad diferente pero que no lo hace ajenos a todo lo que pasa en nuestro entorno. Va a ayudar bastante para que tanto ellos como sus familiares puedan tener una vida un poco más tranquila y lejos de la discriminación. El síndrome de Down es la principal discapacidad en niños y los principales en sufrir discriminación, estos tienden a presentar problemas de salud. Es bastante difícil poder determinar, pero sí se tiene un estimado de que de cada 50 niños, 15 son víctimas de violencia. Es el autismo y el síndrome de Down son niños que se encuentran bastante propensos en lo que es la comunidad nicaragüense a presentar discapacidades y a recibir bastante maltrato por parte de no solo de otros niños, sino también de adultos que los miran de una manera distinta, de una manera rara, no los comprenden, incluso los violen. Cuadros de ansiedad, frustración, un niño que se siente rechazado por ser como es, aunque él no sabe que él es diferente, él puede presentar bastante lo que es depresión, incluso el niño puede perder las pocas habilidades que tiene para comunicarse, porque al encontrarse en un entorno que no lo acepta, simplemente en su subconsciente, en lo poco que le entiende, se aísla. Noticias 12, Darlen Tellez.